El proyecto español de cooperación entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Ethiopian Institute of Agricultural Research, investigaciones agrarias de Etiopía, que comenzó en el año 2006 y el proyecto consiste en hacer repoblaciones en zonas altas degradadas en estas zonas. Los principales trabajos que hemos hecho con este proyecto de colaboración española-etíope es reestablecer un vivero forestal, producir plantas, especialmente eucaliptos, y hacer repoblaciones en zonas muy degradadas, pero en propiedades de los campesinos. ¿Es la siedlung española o la siedlung local? Es la siedlung española y la siedlung local. Desde 2007 y 2008, en los primeros dos años del trabajo en este proyecto, se han producido más de 200.000 plantas en dos años y se han repoblado más de 30 o casi 30 hectáreas, 28 hectáreas, para decir exactamente. Y han sido beneficiados, han participado y se han beneficiado como 86 campesinos. Después de tres años de las primeras repoblaciones, las zonas en que hemos repoblado ha sido bastante éxito, las zonas han sido rehabilitadas y los campesinos están muy contentos con el resultado del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Adiós, mucho más! ¡Gracias! ¡Gracias!